Ven, fuiste tú, me dolió en mi corazón No lloré a nadie, jamás a ver Y en mi día, fuiste tú, me hizo volar Y no te seguí, si estás dispuesto a volver Ven, 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 que aquí te esperaré Con la brisa del viento, bajar y sangre En cuenta que en el momento en que tú me detienes Y me mata el brillo de tu odio Es que el río que no te olvida en tu corazón Y sube como tus brazos en tu final Si voy a ser tía que no amaba Pues no puedo ser feliz Y tú eres la belleza estrella Que me besan bien Y a mi vez de ti te quise morar Y no lo pude lograr Que no te seguí, si estás dispuesto a volver Yo soy tú hasta el final Tu ruido a la brisa del viento Acarizando, me voy a hacer el momento Mierda, tú me ven Y me mata el brillo de tu dios Dile, dile, dile Es que me siento perdido En este solo momento No me haces sobre tu final Si no es a ti, no puedo amar Si no es a ti, no puedo amar Sin dar a ti Como honoris, let's not be Yeah, yeah, yeah La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!